Muchos no conocen, podría decirse, los aspectos gráficos de Juan Rulfo. Era fotógrafo y trabajó en producciones cinematográficas, aunque no directamente como guionista, que en alguna sí lo hizo, y no solamente en adaptaciones de su obra, sino en otras películas. Como fotógrafo dejó más de 7000 negativos. Esto demuestra que prácticamente no era solamente un hobby, pero más que un número, habría que tener en cuenta la calidad del trabajo fotográfico de Juan Rulfo. Se nota que era observador y muy sensible. Pudo capturar imágenes técnicamente bien construidas, pero sobre todo expresiones del sentimiento mexicano. Podría decirse que lo mismo hizo en sus cuentos.